Hola chavales, soy Foncio y estamos en The Cycle, un juego gratuito que tenéis en Steam para descargar. Ya le he traído más veces al canal, pero antes eran betas o versiones anteriores, porque este juego ha cambiado mucho. Hace un tiempo, hace un año o dos por lo menos, era un juego rollo Battle Royale, una mezcla de PvE, que bueno, al final tenías que extraer, sobrevivir, podíais extraer todos vivos, bueno, era diferente. No acabó de cuajar bien, tuvo un par de temporadas así, en plan beta, beta abierta y tal, y esa versión la acabaron cerrando y ahora han sacado una versión más rollo, como deciros, más hardcore, ¿no? Más rollo, si conocéis el Escape from Tarkov o el Hunt Showdown, que penaliza mucho las partidas, en plan, tú sacas, vas a tu partida con tu equipo y recolectas todo lo que puedes y te intentas escapar del planeta o lo que sea, sin morirte, porque si mueres, la gente te roba todo, salvo que tengas algún seguro o algo así. Así que nada, intentaremos sobrevivir todo lo que podamos y a ver lo que pasa, ¿no? Acabo de iniciarlo, acaba de salir ahora la versión final o la beta abierta de este modo para Steam, os dejaré el link en la descripción y vamos a ello. Esto debe ser el tutorial, ¿no? Creo. Me ha salido el inicio del tutorial, ya he traído antes esta propia versión, una beta cerrada, y ya habéis podido comprobar cómo es el gameplay. Así que más que nada, esto es para anunciar que ha salido el juego, chavales, para que todo el mundo pueda jugar sin tener que solicitar la beta. Entonces, acabamos de caer en el planeta, en esta cápsula, y en teoría nos dice, encuentra y mata un tranco. Eso es un bichito para que podamos recolectar lo que suelte el propio tranco. Vemos que llevamos dos armas. Esto ya sabéis, mira, nuestro inventario con tabulación. Llevamos mochila grande, armadura y todo esto. Os recuerdo, si morís podéis perder todo esto, salvo lo que tengáis en los bolsillos seguros. Y el peso, claro, puedes tener muchas cosas en el bolsillo seguro, o sea, tres cosas, pero si pasan de peso no puedes llevarlas. Entonces, vamos a ello. El juego está bien, ¿eh? Es así, ambientación futurista. Ya me dejaréis en la cajita de comentarios qué opináis. Os recuerdo que estreme en Twitch casi todos los días, así que podéis pasaros por allí. Y también hago streams en YouTube, así que no pasa nada. Vamos a ello. Ya sabéis que este canal es más rollo de MMOs o shooters, y a mí me gusta este estilo de juegos, así que si queréis apuntaros, no perdéis nada por probarlo. Mira, tenemos aquí cajitas, supongo que esto se puede lotear, mira. F. Antes esto, en la otra versión, no era así. Tenías que lotear lo justo. Lo que te dropeaban los bichos, y tenías que montar unas máquinas extractoras para sacar minerales. Aquí es más rollo, a ver qué te tiran los bichos, a ver qué encuentras en cajas, si te mejora el equipo, y si no, pues te tiras. Tenían superhabilidades antes, ahora es más rollo survival. Yo os digo, es más rollo Escape from Tarkov o Hunt Showdown. Si os habéis jugado, creo que tenéis algún vídeo por el canal, la verdad, de esos dos juegos también. Mira, ahí tenemos un tranco. Podéis darle a comer al alien que veis ahí abajo a la derecha. Eso es entrando en Twitch. Y darle a seguir, o una sub, o un prime, o lo que queráis. Vale. Hemos matado esos dos trancos. Uy, bueno. ¿Qué hay aquí? Mira. Un botiquín. Nice. Y claro, como en esos juegos, los que he comentado, el Hunt y el Escape from Tarkov, aquí el ruido y todo eso, ir despacio, es super esencial, porque os puede encontrar los enemigos, ¿sabéis? Pueden encontrar enemigos muy fácilmente. Entonces nos dice, quípate el escáner, mantén Q para buscar minerales. Aquí tenemos el escáner. Listo para escanear. Entonces le damos el clic izquierdo. Y tenemos que ir mirando, mira, para allí hay minerales. Esos puntitos son minerales. Aquí hay uno cerca, creo. Antes montábamos extractores y ahora venimos con un martillo, creo que es el 3, ¿no? No, la Q, pico. Ahí está. Y esto hace un montón de ruido, chavales. Esto te escucha la gente de lejos. Así que hay que tener cuidado. Lo que pasa es que aquí en el tutorial no nos va a pasar nada. Ah, y también ya más bichos, claro. También ya más bichos. Extrayendo cosas. Minerales. Vale. Vamos a ello. Recogemos de lo que podamos. Ahí está. Abre tu inventario, pulsa ahí. A continuación rastra el objeto de tus bolsillos seguros, por ejemplo. Hemos desbloqueado el mineral. Vamos para el objeto seguro. Como pesa 4 horas ya, no puedes llevar más. Tendría que llevar algo que pesara 1 para el objeto seguro. Equípate tu estímulo de combate. Mantén pulsado ahí y después úsalo. Esto es para curarnos, ¿no? Estímulo de combate. Nos ha sacado un poco de vida el bicho. Nos curamos. Ahí está. Nuestra barra de vida. Ya veis que es abajo esa barra verde. Pulse M en el mapa y busca la zona de evacuación. Zona de evacuación son estos puntos rojos, entiendo. Punto de extracción, ¿veis? Es algo que no me acaba de gustar en este juego. Porque, por ejemplo, en Skatefront Arcov no te indica dónde son. Te dice, pero ahí búscate. Te dice, es en la puerta tal, es no sé qué. Y ya tienes que matarte tú buscando. Equipo de radio. Para adentro. Una armadura nueva para adentro. Vale. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, vamos hacia la extracción. Y nos evacuamos del planeta. Entiendo que si vas con el pico irás más rápido. Parece que sí, ¿no? Da la sensación que sí. Supongo que si no llevas nada. Mira, ahí hay bichos. Cuidado. Hay que tener cuidado porque te quedas sin munición también. Tienes que llevar munición de diferentes calibres. Este es mucho más hardcore que antes. Porque antes era en plan arcade el juego total. Mira, este bicho es diferente. Tenemos diferentes tipos de enemigos. Por ejemplo, el que nos está atacando de ahí. Es como una baba todo el tiempo. Recogemos lo que nos tiran. Y nos vamos. Ricamente con estos materiales para nuestra base. Bueno, para el punto de extracción primero. Todo esto lo estamos haciendo y claro, no hay enemigos. Vamos volados. Pero hay que tener en cuenta que no para de llegar gente a la zona. Mira, podemos abrir esta puerta. Entra adentro. Mira, cachivaches así. Electrónicos. Estos siempre son caros, ¿no? Me entiendo. Y después esto, pues lo vendes o lo que sea. Estímulo. Ahí está. Munición. Si damos al botón derecho, ya lo te da todo automáticamente. Mira, un arma directamente. Mochila llena. ¿Qué tiramos entonces? Un estímulo débil, ¿no? Tiramos el estímulo débil. Y pillamos el arma. Mochila llena. Ah, por peso, entiendo. Estamos llenos por peso. Podemos tirar un escándalo que tenemos dos. Por ejemplo. Pesa demasiado. Nos dice que pesa. Podemos llamar a la nave mientras. Nos dice que pesa 25, creo. Sí. Ahí está. Y no tenemos hueco. Podemos tirar la armadura, quizá. Pillamos el arma. Ahí está. Es una escopeta. Y pillamos lo que habíamos tirado. El escáner, quizá, también. Está viniendo la nave al punto de extracción que anda por aquí. Al punto de extracción. Ya veremos. Tema de llamar la nave. Pues que te pueden campear. Estás llamando la nave y puede estar la peña vigilándote, ¿sabes? Uy. Puede estar vigilándote la zona y que te maten. Supongo que incluso pueden venir bichos. Uy. Vaya hostia me ha dado ese. ¿Sabéis? Los bichos también escuchan. Y pueden venir a tocarte los cojones. Ole. Vamos por aquí. ¿Qué hay aquí? Mira, cositas buenas. Veamos esto. ¡Eh! Que se va, 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 que se va. Vamos a montar antes. Entonces, que si no, tendríamos que volver a llamar. Tiene un tiempo la nave. Espera ahí un poquito por ti y después, ¡pum! ¡Adiós! Entonces. Simulación del tutorial completado. Volviendo a la estación, el equipo y tal. Se va la puta. Y aquí nos da a elegir el personaje. Géminis, Lince. Vamos a pillar a Géminis. Por ejemplo, confirmamos. ¿Por qué no nos deja pillar más, no? Vale. El Lince, perdón. O no sé cuál he pillado. Y ahora vamos a un lobby. Que es nuestra base, por así decirlo. Donde podemos pillar misiones. Donde podemos mejorar lo que es nuestra base. Etcétera. Comprar nueve equipos. Ganar reputación con las facciones. Porque hay diferentes facciones. Creo que hay tres. Y nada, pues ir desbloqueando cosillas y progresando tu personaje. Por ejemplo, nos dice, habla con los tres líderes de facción. Pues lo típico. Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dicen. Está lleno de gente en la zona. Nos da una misión. Entrega níquel. Esto es níquel. Por ejemplo, es lo que tienes que minar en medio de una partida, creo. Por ejemplo, el inventario. Mira, no tenemos nada. Estamos pelados. Lo que nos hemos llevado, creo que no nos lo han dado. Porque era el tutorial, claro. Entonces hablamos con los tres y nos mandará, bueno, eso. Cada uno una misión. Podemos subir con todos en las facciones. No es elegir una y punto. Pero obviamente si quieres un arma específica, porque cada facción tiene unas cosas diferentes. Pues te cunde más hacer las misiones de una facción o de otra. Podemos ir al mercado de esa facción. Bueno, primero nos dice completar las tareas. El típico tutorial, ¿no? Y vale, hemos hablado con los tres líderes y acepta sus misiones. Ok. Aquí, ¿qué era? Aquí no era nada. Podríamos hablar con el tío del bar. Que nos da misiones también. Ese es el que nos ha dado la misión. Pillamos la recompensa de paquete inicial. Todo esto nos lo dan de paquete inicial. Pero no os emocionéis porque os lo perdéis rápidamente. Abrimos el inventario y veis. Podemos equiparnos una mochila. Yo que sé. Un rifle. La munición para ese rifle. Que es AR-55. Esta, por ejemplo. 250 balas. Una granada y unos estimulantes, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Arrastra un escudo. Y uno de cabeza. Por ejemplo. Veis que esto es lo que tenemos equipado. Y esto es lo que está en el inventario. Un escáner. Y poco más. ¿Qué me dice? Acceder a terminar el lanzamiento y terciente. Ahora me dice de ir otra vez al mapa. Bajar. Y empezar a jugar ya otra vez. Antes de eso vamos a visitar nuestra base. ¿Veis? Camarote. Aquí es nuestra base. Donde vamos a mejorar como una barra de talentos. Donde... Mira. Mejorar el camarote. Bueno. No podemos verlas por el tutorial. Generación de ingresos. Nada. Tendríamos que acabar el tutorial entero, chavales. Pero bueno. Aquí nos darían mejoras para... En plan... Nuestra supervivencia. Y lo vamos a dejar por aquí. Si queréis más, seguramente suba alguna partida jugando con Lerida o David. Y me podéis ver en Twitch o así en algún directo. Suscribiros, dadle a like si os gusta. Compartidlo con vuestros amigos. Dejadme en la cajita de comentarios. Lo que opinéis yo os dejaré en la descripción donde podéis descargar el juego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, adiós, chavales.